La agricultura de precisión, las nuevas tecnologías y las tendencias a nivel mundial. Lo que sucede en el rubro de la pulverización. Todo esto lo abordamos junto a un especialista, el ingeniero agrónomo Andrés Méndez. Lo que nosotros venimos viendo es que hay una comparación entre los equipamientos. Todo lo que es equipamiento estamos prácticamente igual, tenemos los mismos equipamientos que hay en Australia, que hay en Nueva Zelanda, por ejemplo, Japón, Alemania, todos los países desarrollados. Tenemos prácticamente los mismos equipamientos, inclusive en algunos temas vamos más desarrollados, que son el tema de trabajo con cámaras, que detectan maleza y aplicaciones, y pueden hacer las aplicaciones. Pero el punto más crítico es justamente la capacitación del personal, con respecto a esos otros países que te mencionaba. Y el otro punto es los productos químicos que se usan, que muchas veces no entramos en los mismos protocolos que puede tener, por ejemplo, en España cuando produce un trío. Hay productos químicos que ellos usan, que nosotros no los usamos más. Entonces, en esa trazabilidad de la producción y de los productos químicos aplicados, Argentina estaría como relegada a la hora de querer discutir una mejor calidad o un mejor precio con respecto a otros tríos producidos en el mundo. Bueno, yo creo que lo que deberíamos empezar a trabajar es con los protocolos que se usan en países desarrollados, con mayores limitantes de estos productos, como ser España, y tratar de aplicar esos mismos tipos de protocolos. Después el tema del trabajo y las dosis son distintas, porque estamos en distintos lugares, pero sí el tema del protocolo, de productos, qué productos usar, cómo se usa la maquinaria con esos productos, y la capacitación justamente del personal y del productor que lleva a cabo esta operación. Sí, mira, ese es un buen tema de describir que Argentina, hoy fuimos a un sistema de pulverizadoras grandes, botarones cada vez más grandes, y sí puesta la agricultura de precisión, con la tecnología de aplicación de herbicidas, con sensores activos, con fotografías, con cámaras, con visión artificial, pero la realidad, que la diferencia nuestra con lo que está empezando a pasar en el mundo, es que la robotización se toma en pequeñas unidades, o sea, un robot puede tomar una línea, dos líneas de aplicación de un cultivo, y ese robot funciona mucho más despacio, pero mucho más al detalle, o sea, va controlando maleza por maleza, sea si es con un producto que lo detecta en forma activa, que sería la forma automatizada, y está el sistema mecánico también, que uno es el sistema de pulverización y el otro el sistema mecánico. En el mecánico puede tener una púa que cuando detecta la maleza lo corre con la púa, lo saca con la púa del suelo y ya no es más competitivo para el cultivo, y en el otro caso lo aplica con el spray donde parece la maleza. Bueno, esos sistemas que hoy pueden estar siendo mecánicos, por ejemplo, que sea a combustión, puede ser con baterías de litio, o puede ser con paneles solares, son los sistemas que se están manejando en el mundo para la alimentación de esos robots. ¿Y cómo funciona esto? Hay productores que cargan, o contratistas que cargan todos estos robots en una camioneta, con un trailer, pueden bajar 10, 12 robots, y cumple la misma función y la misma velocidad que una pulverizadora con un gran ancho, por ejemplo. Pero lo que sí tiene es que se ahorra el 80% o 90% del herbicida, en el caso que aplique productos, o lo hace totalmente orgánico en el caso que lo saque mecánicamente. Bueno, en un primer principio, cuando empezamos con todo esto, decíamos que el drone era una herramienta muy interesante porque uno sobrevolaba el cultivo los días que querías y podías ir detectando problemas, ya sea de estrés o con maleza, o problemas de la propia planta que tenga alguna enfermedad. Eso hoy está siendo ya reemplazado por las imágenes satelitales. Hoy hay imágenes satelitales que tenés disponible una por día, y están en los próximos días, o ya debería estar en el mercado, imágenes que están cada 6 horas o 4 horas. Entonces ya con eso prácticamente uno ve crecer el cultivo, y esa sería una forma de monitorear el cultivo día a día y llegar a tiempo siempre. O sea, ahí ya se pasa a relegar el drone en una situación donde ya pasa a ser no un recolector de información, sino una acción sobre el cultivo. ¿Cómo funciona la acción? Puede funcionar o con una prescripción, que vos le marcás los sitios del lote donde tiene que aplicar diferenciado, o que tome la información de la imagen satelital y vaya directamente a los lugares que tiene que estar aplicando la herbicida o que tiene que aplicar algún producto al cultivo, hasta en algún momento va a ser fertilizante también, pero en lugares puntuales. Ese va a ser realmente el trabajo sitio específico con los cultivos. Y va a pasar, seguramente, eso ya es seguro, que la imagen va a ser la fuente de información y el drone o los robots van a ser los que accionen sobre el lugar del lote. Entonces por eso es que vamos al metro a metro, y ya te diría que es el centímetro a centímetro de trabajo, porque vamos a tener estos equipos con esta precisión, digamos, y con la información que la vamos a tener muy rápido y disponible cada 4 o 6 horas.